Carlos Arturo Holguín Escobar, empresario, profesional en salud y seguridad en el trabajo y ahora aspirante al primer cargo de la Ciudad Señora, propone una buga alternativa. En CNS Noticias, el candidato dio un balance del trabajo realizado durante su campaña. Holguín Escobar es un hombre que busca impulsar el desarrollo de la Ciudad Señora. Su principal tema es impulsar el empleo y la seguridad ciudadana. El candidato habló sobre el balance en el cierre de su campaña. Hicimos el cierre de campaña el sábado anterior, hicimos una garavana y fuera de eso hicimos una presentación artística ahí en nuestro centro de diagnóstico automotor calle Cuarta Carrera 18. Nos fue muy bien, gracias a Dios, una masiva asistencia y la gente muy contenta, muy contenta en su cierre de campaña. Hicimos un trabajo durante estos tres meses muy bueno en lo que estaba a nuestro alcance, pues tampoco empeñamos nuestra ciudad para que nos financiara la campaña, ya que la financiamos nosotros mismos. El candidato por el movimiento Dignidad y Compromiso entiende la importancia de un cambio en buga. Lo primero que hay que hacer en Guadalajara de Buga es poner orden, hombre, yo creo que la ciudad se ha venido generando un desgobierno y hay que empezar a poner orden, que llama a las fuerzas vivas de la ciudad para que nos pongamos de acuerdo y le demos un orden a la ciudad. Ahora falta el arreglo de la malla vial, es algo que la gente está pidiendo a gritos, señalización, traer el empleo a Guadalajara de Buga. Carlos Holguín aseguró que de no ser elegido continuará contribuyendo al progreso de la ciudad desde sus empresas. Hombre, Carlos Holguín tiene sus empresas que gracias a los buqueños están bien posicionadas, pues seguimos trabajando en nuestras empresas, seguimos haciendo labor social, seguimos ayudando a las personas que podamos ayudar y Carlos Holguín es un ciudadano más, un ciudadano común y corriente que se la pasa todo el día en sus empresas y en la calle con sus amigos, seguiríamos nuestra vida normal y esperando ya que pase, porque por ahí también se ha hablado de que dependiendo de los resultados, que se pueda seguir haciendo políticamente para trabajar, para no dejar este trabajo tirado, sino seguir trabajando ya unidos de pronto con otras fuerzas también que les haya ido bien. Carlos Arturo Holguín Escobar ha presentado su visión de una buga alternativa durante su campaña electoral, espera contar con el apoyo de los buqueños este domingo. Invitamos a todos los buqueños, yo le digo a los buqueños, abstenerse no es la forma de protestar, la forma de protestar es salir a marcar por una alternativa, salir a elegir una alternativa, no dejemos que los demás elijan por ustedes, porque fácilmente el continuismo, la politiquería, las maquinarias políticas van a seguir en el poder, salgamos este 29 de octubre a votar, estoy en la posición número 2 del tarjetón a la alcaldía, dignidad y compromiso en mi partido, Carlos Arturo Holguín Escobar es mi nombre completo, así me van a encontrar en el tarjetón, en la posición 2, dignidad y compromiso, Carlos Holguín buga alternativa.